Hola, soy Cecil Metcalf, uno de los fundadores de Craft Toys, juguetes hechos a mano. Craft Toys nace hace 5 años atrás, junto a mi hermano decidimos hacer un emprendimiento donde nos pudiésemos reunir y pasarlo bien. Nosotros decidimos hacer juguetes porque queríamos potenciar nuestras áreas, mi hermano es diseñador gráfico, yo soy diseñador industrial. Decidimos crear algo que nos pudiera unir y poder desarrollar algo en conjunto. Las cualidades de los juguetes Craft Toys están apuntados a ser un juguete sustentable, primero que todo, que sea de madera y que sea simple y que evoque a los niños a potenciar el pensamiento abstracto. Bueno, los juguetes, nuestros juguetes son sustentables porque están hechos con madera, con madera, digamos, de origen sustentable. Y utilizamos tintes y aceites de origen vegetal, que, bueno, no son tóxicos y que dan la seguridad de que el niño puede utilizarlo sin que se le traspase algún elemento que los pueda perjudicar. Bueno, nuestros juguetes están pensados desde el primer añito de vida, hasta... y pensamos que nosotros siempre tenemos un niño por dentro. Es por eso que nosotros decimos que no hay límite de edad para nuestros juguetes. Bueno, nosotros desarrollamos juguetes y juegos con distintas funciones. Intentamos que el niño vaya descubriendo a través de la materialidad y que vaya pensando él cómo ir generando sus propias historias con nuestros juguetes. Por eso que no tienen normas ni reglas nuestros juguetes. A la larga queremos que el niño desarrolle su creatividad con nuestros objetos. Bueno, Craft Toys hoy día nos puedes encontrar, bueno, a través de nuestro sitio web www.crafttoys.cl y también nos puedes visitar en nuestro Instagram, crafttoys, con doble T, S final, guión bajo CL. Lo que más me gusta de mi emprendimiento es que hoy día no dejo de ser niño. Pongo el juego todo el día, intento de crear colores, evocarme, porque encuentro que hoy día... Nosotros tenemos recuerdos que nos evocan cuando éramos niños y esos recuerdos son la esencia de lo que somos hoy día. Y es por eso también que uno de los ejes fundamentales es crear juguetes sanos, porque nosotros creemos que tener un juguete sano hoy día va a crear o va a tener una repercusión en las personas del mañana. O sea, que sean sanas. Nuestro producto estrella es en nuestro Wood Friends, que la verdad nació justamente de esto que a mí me gusta y le gusta a mi hermano que es estar jugando. Creamos unos bloques y de pronto encontramos que cada bloque tenía su propia personalidad. Entonces deseamos hacer una línea de Wood Friends y que cada niño fuera encontrando su propia personalidad en cada uno de los Wood Friends. Bueno, además de los Wood Friends, nosotros también tenemos cubos, que son los juegos más tradicionales que los bloques de construcción. Tenemos también aquel dominó, que es infaltable dentro de un creador de juguetes. Tenemos cámaras fotográficas de madera que evocan a ese fotógrafo que los niños llevan por dentro. Y también, bueno, los típicos transportes. Entonces, aparte de esto, que nosotros con mi hermano creemos que si teníamos el taller, teníamos las ganas y el diseño, nos faltaba ese espacio de poder crear un producto un poquito más juvenil. Entonces creamos una segunda marca que se llama Gecko Balance, que también tiene su propio Instagram. Y también nos puedes visitar Gecko Balance en nuestro Instagram. Que es un producto que permite abordar ese nicho, digamos, más juvenil. Gecko Balance Gecko Balance